¡Suscríbete al canal! Debido a que he dicho que All for One murió desde hace no sé cuántos capítulos, pero hasta la fecha no ha pasado. De cualquier forma, creo que lo más polémico de este episodio es que Bakugo sea el prota y también los power-ups que recibe en medio de la batalla. Pero bueno, ya estaremos comentando y analizando lo ocurrido en este episodio. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 409 está titulado Don Explosión, haciendo referencia al don de Bakugo y el potencial que este puede llegar a tener, lo cual directamente se mostrará en este episodio. Pero bueno, ahora sí comenzamos el episodio con la frase Un chico criado con amor, observando el nacimiento de Bakugo, que hay que reconocer que realmente era un niño muy feo. Aunque puede ser que la razón de esto es porque está llorando y esto hace que sus gestos se vean raros. De cualquier forma, me parece una escena bastante linda de Bakugo con sus padres, reflejando la diferencia entre el nacimiento de All for One y de Bakugo. Mientras que All for One al nacer prácticamente tuvo que valerse por sí mismo porque su madre ya no estaba ahí. Por otro lado, Bakugo nació entre los brazos de sus padres. Pero bueno, después de ver esta escena, se nos muestran algunos flashbacks y frases que Bakugo dijo anteriormente. Ya que en primera instancia dice, dominaré todas mis habilidades y seguiré creciendo. Mis explosiones pueden lograr lo que sea que yo quiera. Y bueno, básicamente en este capítulo se nos va a demostrar que estas no eran palabras vacías, ya que Bakugo va a cumplir esa promesa. De cualquier forma, para cerrar este flashback se nos muestra a Undeku en el suelo, obviamente en los días en los que Bakugo le hacía bullying. Mientras Bakugo dice, Izuku ya no me interpondré en tu camino. Para que ahora sí regresemos al escenario del capítulo anterior, donde All for One liberó todos sus quirks para embestir directamente a Bakugo y llegar hacia donde se encontraba Shigaraki. Mientras que Bakugo se puso frente de él para intentar contener todo este poder, aunque parecía una tarea prácticamente imposible. De esta forma se nos muestra la increíble potencia que genera el ataque de All for One. A lo que All Might solo puede gritar, esquiva a los joven Bakugos, sabiendo que este poder es prácticamente imparable. Y que Bakugo no tendrá la capacidad de detenerlo, al menos desde su perspectiva. Ya que observamos como el ataque de All for One va desvaneciendo todo lo que se encuentra a su alrededor. Incluso All Might es lanzado por las ondas de choque que genera el ataque. De esta manera dirigiéndonos con Bakugo, este apunta hacia la bola gigante mientras dice, por favor explota, explota. Mirando fijamente a All for One, para ahora sí mostrarnos algo realmente sorpresivo. Y es que en efecto simplemente con decir explota, la cabeza de All for One estalla con una explosión. Lo cual lo deja completamente sorprendido sin saber que demonios está pasando. Mientras dice, ¿qué? Pero él sigue estando lejos, él nunca había hecho algo como esto. Observando que gracias a este ataque directo en contra de All for One, su ataque es desviado. Por lo que comienza a impactar directamente contra el suelo. Y bueno, después de este ataque sorpresivo con el cual Bakugo logró desviar la gran potencia de All for One. Este comienza a explicar la situación diciendo, Mis explosiones se hacen débiles con la lluvia, pero si agrego un revestimiento puedo lanzarlas. Cubrí mis gotas de sudor explosivo con gotas de sudor normal y las dejé sin activar. Después de un rato terminaron mezclándose entre sí y explotaron gracias a un estímulo externo. De esta manera observamos que All for One se percata de el momento en el cual estas gotas de sudor fueran impuestas en él. Ya que al parecer en el ataque del capítulo 406 donde Bakugo con su velocidad pudo impactar directamente a All for One. Este disparó sus bolas de sudor en la boca. Así es algo bastante extraño, pero esta fue la situación. Además de que All for One dice que el movimiento fue tan rápido que ni él mismo se pudo percatar de lo que estaba ocurriendo. Por lo que ahora regresando con Bakugo, este comienza a decir, La gente siempre ha dicho que soy bastante listo, yo solo necesito un don. Mientras observamos que Bakugo comienza a girar para así realizar ahora un ataque directo en contra de All for One. Mientras que Bakugo tiene el recuerdo de las palabras de All Might que le dijo, Mientras más daño recibe, más joven se hace, ¿lo entiendes? Por otro lado, ahora regresamos con All for One, el cual menciona, Mi cuerpo es un caos debido a todo el daño, pero aún puedo intentarlo una vez más. Esta es mi historia, quítate maldito personaje secundario. Por lo que una vez más, All for One intenta retomar el poder para dirigirse a cumplir su objetivo. Lamentablemente la situación es inútil para All for One, Ya que ahora ha perdido toda la potencia de impulso que tenía en un principio debido a estamparse con el suelo. Y Bakugo aprovecha esta oportunidad para realizar un ataque torbellino giratorio en contra de All for One directamente. Al cual llama Ho-Witzer Impact. De esta manera básicamente Bakugo colisiona en contra de All for One utilizando su propio cuerpo y generando una enorme explosión. A lo que vemos que una vez más, All for One sigue recibiendo grandes cantidades de daño. Y All Might a la lejanía simplemente se preocupa por la situación. A lo que vemos que Bakugo ha resultado bien después de esto, pero bastante lastimado ya que sabemos cuál era su situación antes de esto. Y bueno, después del primer impacto, Bakugo no se puede rendir. Ya que su objetivo en este punto, tal como se lo dijo All Might, es causar daño. Y bueno, hay que reconocer que causar daño es la especialidad de las explosiones. Por lo que ahora sí vemos un duelo directo de Bakugo contra All for One. Por lo que Bakugo comienza a lanzar explosiones sin ningún control en contra de su adversario. Mientras le grita imbécil. La verdad es que en este caso a mi parecer Horikoshi se excedió con las explosiones. Ya que tenemos prácticamente 3 páginas de explosiones entre Bakugo y All for One. Pero bueno, regresando a este enfrentamiento directo. Mientras Bakugo grita imbécil. Observamos que All for One comienza un ataque de picos en contra de Bakugo. Aunque no logra impactar contra él. Justamente este ataque de picos es el que vimos en su flashback. Es decir, el que le pertenecía a su madre. De esta manera finalmente se nos demuestra que Bakugo comienza a tomar el control de la situación. Ya que la gran masa de quirts que tenía All for One para respaldarlo. Comienza a desaparecer poco a poco debido a las explosiones. Mientras Bakugo grita ya tuve suficiente de tu parloteo. De esta manera regresando con All for One. Este comienza a pensar la situación diciendo. Que extraños. Soy incapaz de mezclar dones diferentes entre sí. Eso no es a causa de las explosiones. Será porque mi cuerpo se está haciendo más joven y frágil. De esta manera se nos muestra una imagen de All for One en el mundo de los vestigios. Donde al parecer ha perdido su forma mayor. Y ahora al igual que en el exterior es un niño. Por lo que ahora sí vemos la intervención del mismísimo Hawks. Que dice. Mientras más emociones negativas blandías. Tu control se debilitaba. Es por eso que fui capaz de tener esta reunión de fans mía. Shigaraki fue tu perdición. Observando en este momento a Hawks. El cual se revela en contra de All for One. Mientras se burla de él. Aunque no entiendo muy bien la frase de Shigaraki fue tu perdición. Supongo que tal vez se refiere a que Shigaraki al final de cuentas. No quiso cooperar con All for One. Y lo obligó a tomar medidas desesperadas. Pero bueno en este punto como comenté. All for One perdió el control de todos sus quirks. Por lo que ahora sí se encuentra completamente contra las cuerdas. Y precisamente regresando al mundo real. Observamos como ahora sí. Bakugo logra impactar directamente contra All for One. Mientras dice. Esta es nuestra historia. Para terminar el capítulo. Con este último ataque por parte de Bakugo. Que intenta causar la explosión más grande posible para él. Directamente no sé si es verdad. Pero parece ser que su brazo está roto. El más puro estilo de Deku. Además de que también creo que utilizó parte del guantelete de All Might. Que todavía contenía explosivos. Pero estos no habían podido activarse. De cualquier forma. A final de cuentas. All Might dice. Poco a poco todo el daño dado por todos. Finalmente All for One. Ahora y una vez por todas. Ha sido derrotado. O al menos. Eso es lo que parecería. Ya que ahora observamos a Bakugo. El cual parece estar sobre All for One. Mientras dice. No había forma de que pudiera ganar esto solo. Reconociendo todo el apoyo que recibió de sus compañeros. En la batalla contra All for One. Y ahora sí. El capítulo termina con la frase. Los delirios acaban aquí. Con un golpe colectivo. Y bueno. Ahora sí. Mientras todos observan el escenario final. Incluidos también. El padre y la madre de Bakugo. Y el mismísimo Yoishi. Pareciera ser que All for One. Ha caído de manera definitiva. Como dije. No puedo confirmar nada al respecto. Pero espero que ahora sí. Ya todo terminó. Ya se nos mostró el pasado de All for One. Además de que también al parecer. Perdió el control de sus quirks. Por lo que ya no tendría que ser capaz de hacer nada. Pero bueno. Ahora sí. Hablemos un poco al respecto. De lo que se nos muestra en este episodio. De primera instancia estoy consciente. Que no a muchos les pareció la idea. De que Bakugo fuera el encargado de acabar con All for One. Aunque a final de cuentas. Creo que el flashback de All for One. Se encargó de trabajar la historia. Para que la rivalidad tuviera un poco más de sentido. Sobre todo estableciendo la conexión de Bakugo y Kudou. Creo que ese fue el intento de Horikoshi. De justificar por qué Bakugo tenía que derrotar a All for One. Pero bueno. Claramente yo soy de la idea. Que el sacrificio de All Might. Habría sido el mejor escenario posible. Este golpe final habría sido majestuoso. De cualquier forma. Esto es lo que tenemos. Y bueno. Por otro lado. Hablando del power up de Bakugo. Sí se me hizo algo injustificado. Ya que este ataque directamente nunca se había mostrado. O al menos yo no lo recuerdo. Que Bakugo utilizara sus gotas de sudor para dirigirlas. Y luego hacerlas explotar a la distancia. Es algo que sí se sacaron de la manga. Al menos el quirk de super velocidad. Sí se mostró con Shigaraki. Es decir. Ya sabíamos que Bakugo despertó esta cualidad. En medio de la batalla. Y que su velocidad incrementó. Pero el hecho de las explosiones remotas. Esto sí parece que se lo sacaron de la manga. A pesar de que hay una justificación. Del hecho de recubrir las gotas de sudor. Después nos explica. Cómo es que Bakugo puede activarlas a la distancia. Pero bueno. Independientemente de todo. A mi parecer. Creo que la mayor cantidad de hate. Es simplemente por el personaje. Es decir. A la gente no le cae bien Bakugo. Obviamente hay agujeros de guión. Pero esto lo ha habido en prácticamente todas las peleas. Así que creo que el mayor problema de todo esto. Es haber construido a un personaje. Que no le cae bien a la gente. Y después darle un protagonismo tan excesivo. Como es derrotar al mayor villano de esta obra. Ya que sí. A pesar de que Shigaraki puede ser más poderoso. A mi parecer. El más interesante e importante desde siempre. Fue All for One. Aunque eso sí. También hay que reconocer. Que All for One ha sido ayudado extremadamente por el guión. Ya que la cantidad de veces. Que ha sobrevivido después de ataques letales. Es realmente una locura. Básicamente ha tenido no sé cuántas vidas. A lo largo de esta pelea. Por lo que también hacía falta. Que el guión le jugara en contra en algún momento. Obviamente fue contra Bakugo. Pero las cosas son así. Yo creo que todos sabíamos. Que en cualquier momento esto iba a ocurrir. Es decir. Por la rebobinación. Él iba a perder control de sus quirks. Era algo completamente anatural. Y a mi parecer. Desde un principio. All for One estaba viviendo una vida prestada. Yo creo que esto tenía que pasar mucho antes. Pero bueno. Finalmente ha ocurrido. Pero bueno. No lo sé. Me encantaría que me dejen sus opiniones en los comentarios. Pareciera que ahora sí. All for One ha caído a manos de Bakugo. Y vamos a ver qué es lo que ocurre a continuación. Obviamente ya tendría que seguir la batalla principal. Que es Deku contra Shigaraki. Aunque bueno. Sabemos que tal vez. El hecho de ayudar a Bakugo en última instancia. Le vaya a costar algo a Deku. Y vamos a ver cómo se complica su pelea. Pero ahora sí. De esta manera terminamos el video. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a AceRaptor. Orlando. Roberto Carlos. Emanuel Castro. The Loco Steve. Doctor Blastoise. Alcojo Gamers. Geraldo González. Soka Skinny. José Luis Carrillo. Oscar. Félix Dante. Haciel GL. CaboJat24. Luis Rodríguez. Alex Gamer. Alex Pilo. Rhyme505. Rodrigo García. Y Jonathan B. Y ahora sí. Sin nada más. Por añadir. Adiós. ¡Suscríbete!